Hola Gualácticos, por fin regresamos, si ya se, nos tomamos un descansito y vamos a estar reestructurando YouTube precisamente para pasarlo con la página y tenerlos a la par Así que vamos a empezar ahora con video reacciones y sobre todo hoy empezamos con el de Capitana Marvel Así que vamos a ver el video de Capitán Marvel para ver qué tal Veamos So, Skrulls are the bad guys Ay, la ancianita ¿Qué ancianita? ¿Qué? ¿Qué vieja loca, güey? Heroes, noble warrior heroes Me recuerda mucho como a, como a, como a Pulp Fiction en la parte donde están conduciendo, ¿no? De la libra, royalica We found you, with no memory, we made you one of us, so you could live longer, stronger, superior Del casco You were reborn You were reborn I keep having these I mean, Skrulls are the numbers It's beautiful Something in my past, is the key to all of this It's beautiful Wow, the pure continue of love We'll see That's a yes or no question Yes Would you like to know What you really are? I think I had a life here What aren't you telling me? You've come a long way But you're not as strong as you think Let's go Let's go Let's go This war It's just the beginning I'm not gonna fight you anymore I'm not gonna fight you anymore I'm gonna end it I'm gonna end it How's it going there? Oh Wow, I think that Marvel is in serious I see the cutest little thing That's exactly What's your name? Carrie What's You? I'm mad Oh Wow Mis Respetos Para La chica Hola señorita Kyle Danvers Que es el emblema de la misma marca Wow Está padrísimo Está muy padre el trailer Si está un poco parecido al primero Tiene algunas secuencias que si la repitieron precisamente Yo creo para no spoilearnos tanto Pero vaya que tiene muchos efectos especiales Se ve una trama concisa La verdad No puedo Yo no puedo esperar hasta marzo para verla O sea Tiene muchas cosas este trailer que me dejo Y que estoy anonadado Sobre todo por los efectos que le metieron Ahora si que de lleno Incluso todavía ver a Carol Danvers O a Capitana Marvel Así casi casi Con toda la energía en su cuerpo Es así como Wow Así que Si te gustó este video Y te quieres ver más video reacciones No olvides ponérmelo aquí en los comentarios No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Sobre todo ya vamos a estar metiendo Más contenido Pero de a otras cosas Ahora si que no solo Críticas Porque siento que ustedes se aburren también Con las puras críticas Entonces Hay que sacar más contenido Hay que tener de todo Yo creo Y sobre todo Es para ustedes el contenido Yo soy Lalo Jabarno Gueda Y Nos estamos viendo Hasta la próxima